¡Suscríbete! 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 Olvidala ya, basta ya de los caprichos diarios Olvidala ya, dejarás atrás todo lo que pasó ¡Arriba dice! ¡Gracias a la gente maravillosa de Azucre! ¡Con el Azucre! ¡Levanta la mano arriba! ¡Suscríbete! 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 Olvidala ese amor, si el amor se va, viene otro ¡Levanta! ¡Manos arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Qué chino! ¡Qué chino! ¡Consábranos! ¿Y dónde está la cerveza? ¿De dónde está la cerveza? ¡Como se baila! ¡Vantamos a ver! ¡Consábranos! ¡Basta ya de tus caprichos! ¡Nada se puede hacer! ¡Y sabes o no! ¡Oh no! ¡Salud, chicas a ver! ¡Busca ya! ¡Busca ya! ¡Otro como tú! ¡Que te pueda entender! ¡Y serás feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Olvidala ya! ¡Busca ya! ¡Busca ya! ¡De los caprichos! ¡Y adiós! Olvidala ya! ¡Dijala atras! ¡Todo lo que pasó! Para los hermanos de Briana, Briana Producciones Y un cuyo, salud, 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 a todos los cervecitos por allá Mueve, que está con suerte esa vida, adelante maestro Cantamos dice, olvidala ya, hasta allá de los caprichos Cantamos, vamos a ver, dice Olvidala ya, dejala ya, todo lo que pasó Así Qué bonito está tomando, qué bonito está bailando Para las chicas de Sucre, para Aida Ahí están las chicas de Sucre ¡Vamos, vamos a luchar! ¡Vamos, vamos a la mano arriba! ¡Vamos, vamos dice! ¡Vamos, vamos dice! Para los arriba ¡Arriba en la mano!" ¡Reh! ¡La cabana Cino! ¡Juebate! ¡Y dónde están las cervecitas? ¿Y dónde están las cervecitas? ¡A losablydan las luchas! ¡La chicas! ¡Gracias! ¡Se ha avanzado! ¡Ruévanse! ¡Baila! ¡Muévete, muévete así! ¡Quinta canción dice! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Mira cómo la ira! ¡Lávanos! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Ve! ¡Lávanos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Lávanos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Los brazos! ¡Ve! ¡Arriba el amarillo! ¡Dice! ¡Y toma! ¡Resigue! ¡Y toma! ¡Resigue! ¡Canta pochilas ayer! ¡Canta pochilas ayer! ¡Canta pochilas ayer! ¡Sí! ¡Así es la vida! ¡Sufrir y endurez! ¡Así es la vida! ¡Sufrir y endurez! ¡Si un amor será, que se vaya! No lo busques, déjalo ir Y esto es sagrado Sigue Ahí está Levanten la mano, vamos La mano, dice La mano, eh Eh, los brazos, eh Sigue El pasito por acá, vejalo, dice Dice Y toma, recibe Y toma, recibe ¡Vámonos! Lo juraste, cariño Nunca abandonaron A pesar de los problemas Me tengo y tú también ¡Salud, chino, a ver! Ahora me cambiaste De la noche a la mañana ¡Vámonos! Decidiste ir con otro Dejándome llorar ¡Vámonos, dice! Así es la vida Sufrir y llorar Así es la vida ¡Vámonos! Así es la vida Sufrir y llorar Sufrir y llorar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rumbo! ¡Sol! ¡Y grano! ¡Arriba sube! ¡Dice! ¡Ey! ¡Fuicito! ¡Fuicito! ¡Ahora sí empezamos a bailar chicas a ver! ¡Vamos a saltar! ¡Dice! ¡Dice el vasito! ¡Aiga! ¡Ey! ¡Aiga saltar! ¡Suébete! ¡Con esta la gente más alegre! ¡Saltando! 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 ¡Ey! ¡Fuicito vamos a saltar! ¡I до los seit C Straw! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuicito! 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 ¡Es Bailamos a ver! Cuando nos conocimos salimos a bailar y yo te dije que me gustas mucho. Y tú esperabas, tal de ti, me diste tu amor, por eso te quiero Amor, 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 nunca me dejes 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 Cuando nos conocimos salimos a bailar y yo te dije me gustas mucho Y tú esperabas, tal de ti, me diste tu amor, por eso te quiero Amor, 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 nunca me dejes 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 Venden la cervecina a ver, hay desatomarlos ¿Cuántos están tomando esta noche? Pero ahí va la cerveza, ¿dónde están las cervezas? Y no les vamos a hacer el pulsa Tú lo vas a ver, ¡siga cantando! Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Amor, 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 nunca me dejes Amor, 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 nunca me olvides Gracias, qué bonito Bailando y gozando con las chicas lindas de Sucre Con este club de Francia y las chicas lindas Arriba la manito, las chicas lindas Ahí o no, ahí está todo la mano Corta la mano, las manos arriba, dice Las manos arriba, jueganse los brazos Arriba la manito Mira la manito, mira acá, la manito Tienes la manito, muévete Tienes la manito, vaya, vaya Y esto es, siempre, os salgando ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Fuerte, ¿se cansaron? ¿Se cansaron? Y ahí está la canción, dice ¡Huevanse! Qué bonito, qué bonito se baila Qué bonito se goza con usted ¿Listo? ¿Dónde está la presidenta de las chicas lindas? ¿Dónde está él? ¿Hay presidentas o no? Las manos, arriba, vamos Levanse las manos Arriba los brazos Arriba las manito ¡Ven, ven, ven! ¡Felacino! 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 ¡Por aquí! ¡Felacino! ¡Vamos, se canta! ¡Felacino! Me enamoré De un amor ¡Felacino! Que tiene un corazón ¡Felacino! ¡Felacino! Corazón de piedra Canto le rogué Que usted no me engañaron Y nunca me aloro ¿Qué cosa? Canta, mochila, como dice Cervecita mía, ayúdame Olvidar este amor, ayúdame Cervecita mía, ayúdame Olvidar este amor, ayúdame ¡Muévanse! ¿Cuántos hermanos le están tomando Cervecita mía, ayúdame Olvidar este amor, fíjense Fíjense, fíjense Bueno, ya se ha de luchar La gente se va a salir Y todos saltando, saltando, dicen Saltando, saltando, ay, ay Y todos saltando, ay, ay Y todos saltando, ay, ay Así, así, así Y el máscido Por ahí, el máscido Me enamoré de un amor que tiene un corazón Corazón que te tengo y tanto le rogué Que no me engañara y nunca me aloro mi corazón Cervecita mía, ayúdame, olvidar este amor, ayúdame 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 Cervecita mía, ayúdame, olvidar este amor, ayúdame, olvidar este amor, ayúdame, olvidar este amor Cervecita mía, olvidar este amor, ayúdame, olvidar este amor, ayúdame, olvidar este amor Cervecita mía, ahorita mía, olvidar este amor, ayúdame, olvidar este amor Como pude amarte hasta perder la razón Pensando que me amabas, que tanto te adoré Durante mucho tiempo tus mentiras son por qué Ahora puedes irte dejándome en paz Ven de una vez, que amas a otro Ven de una vez, que no me hagas más sufrir Ven de una vez, que no me hagas más sufrir Ven de una espérola Ven de una espérola Cómo pude amarte hasta perder la razón Pensando que me amabas, que tanto te adoré Durante mucho tiempo tus mentiras soporté Ahora puedes irte dejándome en paz Vete a una vez que amas a otro Vete a una vez que no me hagas más sufrir Vete a una vez que amas a otro Vete a una vez que no me hagas más sufrir ¡Vámonos a las chicas lindas! ¡Vámonos a las chicas lindas! ¡A ver! ¡Vámonos a las chicas lindas! Ahí está el camino Y es el vacino, ay, 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 yo soy el vacino, fórmete, yo soy el vacino, fórmete, mandamos allá, dice. Vete de un lado, te llamas a otro, vete de un lado, ya no me hagas más sufrir. Vete de un lado, te llamas a otro, vete de un lado, ya no me hagas más sufrir. Vete de un lado, te llamas a otro, vete de un lado, ya no me hagas más sufrir, yo soy el vacino, fórmete, 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 yo soy el vacino. Mueve, mueve, así. Continúa la canción, el éxito DJ. Ahí está. Bueno, gente, me vio ese sucre. Cuenta sucre. Arriba, arriba, arriba. Vamos a la mano. Cuenta la cerveza, ver. Vuelve, se dice. Arriba la cerveza, hey. Llorando estoy, sufriendo estoy, por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido Qué triste es su amor cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? ¿Por dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Y ahora estoy, sufriendo estoy Por tu cariño, por tu amor A tu lado era mi feliz y correspondido Qué triste es su amor cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿y dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? 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 ¡Soltera, chicas solteras, a ver! ¡Soltera, chicas solteras! 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 Para allá dice Así te pido de gancho Vuelve aquí Así te pido de atrás Vuelve allá Así nos va delante Salud, un chino Salud Salud Grado Mueva Baila Goza Mueve, mueve, así ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Y todos saldamos, a ver Y todos saldamos, saldamos Dice — Saldamos, saldamos —¡Eh! Saldamos, saldamos —¡Eh! —Saltamos, saldamos —¡Así! ¡Similacido! ¡Similacido! Escuchen esto amigos, así te lo digo Así se canta y toca a lo que a uno le nace Llévalo en tu corazón, todas mis canciones Recuerda su mensaje, tu amigo será ¿Quién soy yo? Dice ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El que se inspira Al amor, a la vida y a la realidad ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El que se inspira Al amor, a la vida y a la realidad Y ahí está la canción ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, de la gente concre Arriba, arriba, arriba La mano, la manoокuente La mano, arriba, no La mano, arriba Y toma, y toma Escuchen esto amigos, así te lo digo Así se canta y toca a lo que a uno le nace Llévalo en tu corazón todas mis canciones Recuerda es tu mensaje, tu amigo solo ¿Quién soy yo, quién soy yo el que se inspira A la mano, a la vida y a la realidad? ¿Quién soy yo, quién soy yo el que se inspira A la mano, a la vida y a la realidad? ¡Sí, chino! ¡Vamos a la vida! ¡Sí, chino! ¡Vamos a la vida! ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¿Quién soy yo, quién soy yo el que se inspira A la mano, a la vida y a la realidad? ¿Quién soy yo, quién soy yo el que se inspira A la mano, a la vida y a la realidad? ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ahí está torando! ¿Dónde está la gente pasada? ¡Ve, levante la mano! ¡Ve, levante la mano! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba la mano! ¡Sí! ¡Ve, levante la mano! ¡Sí! Y toma, y toma, y toma tus cervezas Y toma, la luz consagrada Alalau, que frío que está haciendo Muévanse, bailan Muévanse, muévanse así León ellos, dice León, lechino, lechino, rumbo, sa, sa, sa León, levanté la mano, dice Ahí está tu pedido Allá, caiga la canción Para tu corazón Aquí estamos las chicas Mis hijos de tu grupo Tu grupo sagrado Sagrado es tu corazón Quiero yo dedicarles Descanse y de un amor A la gente sagrada Quiero les chicas para ti Sagrada en tu corazón Sagrado en tu corazón Catando como chico Vamos Sagrado en tu corazón Estamos cerca de ti Ya se viene la pausa Suébete, suébete Vamos, se baila Tienes el rinacito Suébete Tienes el rinacito Vaya Levanten las manos A ver Las manos saliendo Las manos arriba Levanten las manos Arriba las manos Tienes el rinacito Suébete Tienes el rinacito Vaya 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 Tienes el rinacito Quiero llorar Escanse y de un amor A la gente sagrada Quiero les chicas para ti Guadame Tienes la rinacito Tu corazón Catando como chico Va Vaya Sagrado en tu corazón Estamos cerca de ti E Sagrado en tu corazón Catando como chico Vaya Vaya Sagrado en tu corazón Estamos cerca de ti Sangrado en tu corazón Sangrado en tu corazón Cantando con mucho amor Sangrado en tu corazón Está más cerca Sangrado en tu corazón Cantando con mucho amor Sangrado en tu corazón Está más cerca de ti Y ahí están Los consorros de Amén El de Basino El de Basino El de Basino Un, dos El de Basino Chambulín El de Basino Chambulín Dice Así Y nos vamos a bailar Rúbele Dice Basino Vaya gay A ver a vueltina Y esa huella Ventecilla Y nos vamos a bailar Por allí Con un son Bravo Baila Goza Hueva Dice Rúeve Rúeve Y así Rúeve Salud Esta noche Hay cervezas o no ¿Dónde está la cervecita? A ver ¿Cuántos están tomando? A ver Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar Dice Sigue el ritmo Sigue el ritmo Vamos a bailar A ver Y nos vamos a bailar Dice Salud 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 Vaya gay No vas a ir mi corazón Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vaya gay Ay 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 Vamos Vaya gay Vaya guendita Vaya guendita Vaya guendita Canta gochila Se me rinde Cuando salí a bailar Con mi hermosa Puedes que mi corazón Con tu belleza Dice Estoy enamorado Y miranda me gusta Entregar que yo quiero Todo mi corazón Cuentamos chila Dice Puedes que mi corazón Por eso te apagó Amarte toda la vida Y no dejarte jamás Robaste mi corazón Por eso te apagó Amarte toda la vida Y no dejarte jamás Súbete Con la gente más alegre Vaya estén tomando Salucha 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 Arriba la cerveza Súbete Ey Ey Pensa la mano Levanten la mano Salí a ver Y la mano Para los arriba Ey Ey Arriba los manitos Ey Arriba los brazos Ey Una vueltecita Cuando salí a bailar Te conocí hermosa No más que mi corazón Con tu belleza Estoy enamorado Y miranda me gusta Entregar que yo quiero Te doy mi corazón Te doy mi corazón Robaste mi corazón Por eso te apagó Amarte toda la vida Y no dejarte jamás Robaste mi corazón Por eso te apagó Amarte toda la vida Y no dejarte jamás Salucha 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 Santo Mano Júbete Y nos vamos a ver A ver Usted Quiero ser vacino Por allí Quiero ser vacino Vaya 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 ¿Te lo saben A la gracia ¿No? Vátenlo a ver Robaste mi corazón Con esto te prometo Amarte toda la vida Y no dejarte jamás Robaste mi corazón Por eso te apagó Amarte toda la vida Y no dejarte jamás Gracias Señor Amo Se vienen las joyitas de Ángel Vamos a retornar Retornamos Retornamos Toma la cadera Sigue Vamos a reír Basta la mano A ver Arrega Ven Vamos a reír Ven Háganse la mano Abre Má десят Si nos vamos a bailar Vamos a ver A sentir Vuelta 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 Gracias Gracias Y no dejarnos Ya no ¡Franja la gente sucre! ¡Buena! ¡Buena! ¡Gosa! ¡Buélvete! ¡Buélvete! ¡Así! ¡Buena! ¡Buena!